Hago lo que hago por gusto, yo no busco Famo, dinero y mucho menos abusos de mi talento Porque comprendo y entiendo que solo es pasión Cuando me pongo a editar mi canción, me pongo en acción El ovo ha llegado y un morisco te acabas llevando Te resulta sencillo insultar, pero cuando la moneda cambia de lado Acabas llorando sin pensar el resultado Cuando te pasa lo mismo, lo piensas mejor Porque te pones en los zapatos al otro, my bro Me duele, me lastima, me hace daño ¿Que no ven que soy la víctima? Otra y otra vez, ves, te hace gracia Men, men, porque sabes bien, bien que no puedes volver, ve Otra y otra vez, ves, te hace gracia Men, men, porque sabes bien, bien que no puedes volver, ve Creo que ya no ves, ves esas cosas de otro modo Y es por eso que, que acabas loco sabiendo que Nada sale como una imagina, pasas esa página y vives tu vida Entre comillas en paz, lo sabes verdad Ni potencia te puede y no quiere que avances más Demonio que vive a tu lado, acaba aceptando el apéndice a poder de ti Haciendo que no puedas sentir, nada que no sea avaricia o codicia Tu locura aumenta de estar en la silla Lo hago es throw, throw, quejándote porque yo no tengo Throw, throw, cuando piensas que podrías montar un show, show Otra y otra vez, ves, te hace gracia Men, men, porque sabes bien, bien que no puedes volver, ve Otra y otra vez, ves, te hace gracia Men, men, porque sabes bien, bien que no puedes volver, ve Ya no avances más, más, ya no puedes continuar, no hay Mejor quédate atrás, quieto y sin poder adorar Ya no avances más, más, ya no puedes continuar, no hay Mejor quédate atrás, solo vuelves a empezar Otra y otra vez, ves, te hace gracia Men, men, porque sabes bien, bien que no puedes volver, ve Otra y otra vez, ves, te hace gracia Men, men, porque sabes bien, bien que no puedes volver, ve Otra y otra vez, ves, te hace gracia Gracias.